El próximo martes 26 de noviembre en la Escuela de Santa Elena de General Viejo se llevará a cabo la actividad, iniciará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde. Este festival nace del programa Aprendiendo a Valerme por Mí Mismo del Instituto sobre el Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, el cual promueve la enseñanza y práctica de las habilidades para vivir en la población de preescolar y escolar como estrategia para prevenir y rechazar el consumo de drogas. Además de reducir los factores de riesgo.